Vamos ahora en Villa Alpina Buscando, estamos camino, mejor dicho, estoy camino a Villa Alpina Y se ve esto Es una calle de tierra, ripio Y bueno, la idea es llegar allá arriba Allá está el Champaquín, enfrente Estoy con esta mochila Y este bolsito que llevo algo de comida Obvio que después mucho de este peso va a ser descargado Pero se ve esto Es una nueva aventura de mi parte Algo que estoy buscando Preparándome para algo más grande más adelante Hoy está medio nubladito Bastantes nubes, nos tocó bastante neblina En el viaje de Buenos Aires Hasta Villaje Alpina Casi cuatro horas de niebla, neblina No sé qué era Pero bueno, se ve Se ve esto Que es maravilloso Es espectacular Allá andan unas motos haciendo un poco de enduro Miren qué lindo Miren qué lindo mi país paisano Decía un grande, ¿no? Esto puede pasar que uno diga Que es joraca, aguacá Con todo este peso, incómodo Pudiendo estar en casa Y también después te encontrás con gente Que te dice Cómo me gustaría hacer lo que vos haces Entonces Y lo que digo siempre, ¿no? No quiero que algún día Me encuentre la vida Diciendo Cómo me hubiera gustado Cómo me hubiera gustado Y ya pasaron 30 años Así que bueno, acá viene un auto Vamos a ver si me levanta Bueno Va cargadito No me puede levantar Algunos por miedo seguramente, ¿no? Pero Van cargadito Voy cargadito Y ellos van cargadito Bueno, este es así Ahora estoy bajando Y en algún momento Voy a tener que subir, obvio Y bueno Por acá vamos Bueno, después les voy a ir comentando Cómo va la cosa De esta aventura Hacer cumbre en el Champaquí A Villa Alpina Este lugar Y acá se parte Rumbo al Champaquí Tenemos que anotarnos acá En este lugar Para poder subir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.